Pero vamos a ver, ¿a qué mujer defiendes tú, Irene? Que eres una demagoga de tomo y lomo. ¿A cuántas miles de enfermas has ido a ver este año, en hospitales y en residencias? ¿A cuántos funerales de mujeres has ido este año? ¿Qué has hecho con el palo femenino de España, que es uno de los más altos del mundo? ¿A cuántas comerciantes has visitado después de que tus colegas de la capucha les quemen el local? A las únicas mujeres que tú cuidas son a las colocadas en tu ministerio, a la banda de la tarta, a las trastornadas de la ley del tercer sexo, a las taradas de la ley trans más denigrante para la mujer en el mundo. Y a tu niñera, una analfabeta como todas las demás, que también has enchufado con nivel 30 para que te cuide los hijos, que también son los del marqués de Galapagos. ¿Qué vienes tú a decir aquí ahora? Lo que entendieron los niños de 6 años no lo entiende esto. Bueno, en fin.